Gracias, diputado presidente. La fracción del PRD, como ya se ha señalado, ha pugnado porque la educación pública sea obligatoria, laica y gratuita desde la primaria hasta el posgrado. Y hemos estado insistiendo en este asunto. Desde 1857, el Estado mexicano definió así este derecho de los mexicanos. En 1917 se reafirma por el proceso revolucionario. En 1938, el general Cárdenas instaura la educación socialista y por primera vez en este país hay una política educativa para cambiar las condiciones en esta cuestión para todo el país. Y se transforma esta nación. Derivado de estas acciones, en 1948, se reforma y ante la presión de la derecha se reforma el artículo tercero y queda como que el Estado impartirá la educación en términos de la obligatoriedad, la gratuidad y la laicidad. Desgraciadamente, en el 93, derivado de las reformas neoliberales de Carlos Salinas como presidente y Ernesto Zedillo como secretario de Educación Pública y con la patraña de que avanzábamos, imagínense ustedes, en 136 años de la primaria a la secundaria como obligatoria laica y gratuita. Esa es una falsedad, una patraña que estaba haciendo ese gobierno para privatizar la educación. ¿Y qué produjo ese fenómeno? Que hoy 7 millones de jóvenes entre los 12 y los 18 años estén en la calle sin educación, sin empleo. Por eso creo que esta reforma hay que aprobarla, pero es insuficiente porque tenemos, el Estado mexicano debe tener la obligación de educar a todos sus jóvenes en todos los niveles. Es algo imprescindible para que esta nación salga del atraso, de la pobreza, de la miseria en la que nos encontramos. ¿Qué están haciendo esos 7 millones de jóvenes en la calle, sin empleo, sin educación? La respuesta es muy sencilla. Por eso creo que esta reforma es una reforma que empieza a desmantelar esa política neoliberal que creó un gobierno totalmente ajeno a los intereses de la nación y que ahora sin duda empezamos un largo recorrido para recuperar derechos para los ciudadanos, para los mexicanos. Por eso estamos a favor, no porque sea insuficiente o esté incompleta votaremos en contra o pondremos pretextos para no hacerlo a favor. Al contrario, pero también es necesario decirlo que esto, qué bueno que el PRI, que el PAN que votaron a favor de esta reforma en el 93, ahora cambien, ahora modifiquen su posición y se preocupen más por la juventud, por la niñez en México. Eso es bueno, pero todavía falta mucho que hacer y el PRD seguirá insistiendo en que transformemos esta circunstancia para que desde la preprimaria y hasta el posgrado la educación sea obligatoria, laica y gratuita. Muchas gracias.